Te tengo que contar el último, me le contó el otro día Manolito Quijano, el de los Quijanos, a Manolo, lo que conoces, pues me contó el último, le digo, no sé si hablando, digo, joder, pues tengo que hablar un día de estos con Joaquín, digo, me va a decir que le cuente el último. Dice, sí, hay uno muy bueno, lo contaba Manolito Quijano, pero lo contaba también, ¿te acuerdas tú, de Juan Luis, el de Tarifa, el sabio, el sabio de Tarifa? Sí, hombre. El más bueno del mundo, el que no le he oído hablar nunca más de nadie, nada más que existe. Y me contaba uno de Ramírez, que era un boceador, ¿sabes? Que le estaban pegando al pobre, le estaban pegando una somanta, pero una somanta, y ya se viene el rincón, dice, ¿cómo vamos a los puntos? Y le dice, el ayudante dice, a los puntos, dice, mira, si le mata, empatamos. Y dice, pero bueno, si en último caso tú te ves mal, yo le tiro la toalla. Dice, no le tienes nada, dáselo en la mano. No le tienes nada, dáselo en la mano, la toalla. Anda, igualamelo, igualamelo. Está complicado, ¿eh? Igualamelo. Mira, uno cortito, que tú sabes que a mí me gustan los cortitos. Sí. Dice, dice, Manolo, tú, ¿cómo sabes que mis tetas son óperas? Dice, porque se te ven los huevos, Alfredo. Dice, cariño, dice, estás obsesionado con el fútbol, estás obsesionado con el fútbol, y me haces falta, falta, si no te he tocado. ¿Tú sabes que he llegado con las botas de agua hasta el peso a una discoteca, no? ¿A dónde? A una discoteca con unas botas de agua hasta el peso. Sí, hasta arriba, sí. Hasta arriba. Y lo para, y lo para el portero, y le dice, ¿tú dónde vas? Dice, adiós, entra. Dice, usted así no puede entrar. Dice, coño, tanta agua y ahí. Tanta agua y ahí adentro, ¿eh? Bueno, guaguinito. Chau, coloured de agua y ahí.